¿Qué tal mis amigos? Soy José Cheo Torres directamente desde Puerto Rico y paso por aquí para saludar y felicitar en su aniversario número 17 a Radio Scon, una emisora con un estilo diferente. Recuerda, José Cheo Torres te exhorta a que sigas en sintonía y le paso, le deseo muchas felicidades a Radio Scon. Te lo dice tu amigo José Cheo Torres. ¡Claro!